Impresionante, dominó Boca, lo presionó Boca, le ganó el espacio en el terreno, lo arrinconó a River, pero está mal distribuido en la cancha y River tiene un sector medio que no cubre, que no cubre, que no protege. En la matanza entre todos, estamos combatiendo la inseguridad, poniendo en marcha el comando de prevención comunitaria, sumando más gendarmes y policías en la calle, formando a nuestra propia policía, instalando más de 450 cámaras de seguridad, creando centros deportivos para los jóvenes y construyendo una nueva universidad en el sur de la matanza. Nuestra prioridad es poder devolverle a la sociedad la paz que genuinamente nos reclama. Estamos, Intendencia La Matanza, gestión Fernando Espinosa. El Cata Díaz. Claro, muy bien, a Palacios de Lambé, compramos únicamente plan A, que es lo que ha pedido el técnico. Y él no nos pidió otro. Ahora con lo que ustedes especulan. ¡Gracias! ¡Gracias!